Hola hola, aquí hablo Agams de Tena Fan of Serum y les quiero mostrar acerca de cómo preparamos los guiones. Ustedes se habrán preguntado cómo preparamos el de Toho Anime Project, los de Canon que aún siguen, o también el de Yotsunoha que acabo de terminar, bueno lo termino hace casi un año. Pero al menos estoy preparando el guión de Toho Anime Project, la explosión de Pachuri. Tenemos el video subtitulado en inglés, de modo que se hace un poco más fácil para adaptarlo al español. Y si hay alguna palabra que no se entiende, tenemos otro ingrediente que es el Google Translate o Traductor. Así que, aquí vamos con, probando con lo que he avanzado hasta el momento. Este era uno, el jardín de la nación de Scarlet. Sakoya dice. Hoy, como cada mes, es el día en que salimos afuera. Los vampiros tienen tres enemigos. Primero está el agua que corre. Segundo están las micos. Y finalmente, el más importante. El sol. Toho Anime Project. Hoy presentamos, la explosión de Pachuri. Hacen a dos mansiones que hablen. No puedo creerlo. ¿Destruir el sol? ¿Tienes algo que decir al respecto? No sé cómo circunfarme. Vamos, hermana. Yo solo he destruido ese horrible parasito brillante que nos ha molestado por cientos de años. Al menos deberías agradecérmelo. Por favor, Sakuya. Envíala a su habitación. Ah, sí. A la orden. Sakuya se lleva atrás la franja. Y se acercaba a Pachuri. Dice. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo la sospecha de que el amigo del templo Hakurei pudo haberlo hecho. Cualquiera pudo haber hecho lo mismo en su lugar. Pero eso no importa. ¿Qué planeas? Veamos. ¿Qué es lo que debería hacer? Tengo planeado escribir un pergamino Hakutaku para cambiar la historia en curso de una vez. Para eso necesitamos recordarlo. Para eso necesitamos recordarlo. Y eso es lo que llevamos hasta el momento. Así que. Bueno. Cualquier duda. Y si consideran apropiado. Pues. Aquí para eso estamos. Y recuerden. Este espacio lo hacen ustedes. Nos vemos en una nueva oportunidad.